Tras realizar una gira oficial en Europa, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, llegó a París en donde sostuvo una reunión con el embajador de México en Francia, Agustín García López, en donde abordaron temas de futuras inversiones, pero también un proyecto cultural internacional que se desarrollará el próximo año con apoyo de las autoridades francesas. Tenemos un proyecto cultural muy importante que es el Museo Internacional del Barroco y al ser un proyecto internacional, pues estamos buscando colaboración de diferentes países y particularmente de Francia. El señor embajador nos ha venido apoyando, ya estuvo mi equipo recientemente aquí buscando una colaboración y en este sentido hay muy buena disposición del gobierno francés. En materia de inversiones, el gobernador de Puebla aseguró que ya está en marcha la creación de una nueva ciudad con financiamiento del sector automotriz. Estamos planteando la creación de una nueva ciudad en donde se está instalando la empresa Audi, que con una inversión de 1.300 millones de dólares va a ser la primera fábrica de vehículos que se crea en nuestro país. Un modelo de ciudad de las cuales ya existe una perspectiva a largo plazo. Tenemos estudios con proyecciones que nos muestran que en 25 o 30 años ahí se va a encontrar el segundo punto de población más importante del Estado de Puebla. Una reunión calificada de exitosa para atraer mayor público francés al Estado de Puebla. La gira del gobernador Rafael Moreno Valle concluirá el lunes próximo en una reunión con el representante permanente de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Desde París, Francia, Miguel Martínez, Azteca Noticias.